¿Qué pasó esa noche? ¿Cómo cuáles? ¿Qué nos puedes decir? Muchas cosas fuertes. ¿Estás triste por el nene? ¿Cómo te sientes? Sí, estoy muy angustiada y no quiero hablar ahora mismo. Yashira, por último, que te quería preguntar, indico que tú dices que él amenazó a tu familia de muerte y que eso es falso. Él sabe lo que él dijo, él sabe lo que hizo y todas las cosas que me hizo. La familia de él habló muy bien de ti, Yashira. Muy buenas personas. Familia de él, ¿cómo se ha portado contigo? Muy bien, son muy buenas personas. ¿Vas a dejarlo ver el nene? Es su hijo. ¿Ella lo reconoció? ¿No? ¿Le vas a dejar ver el nene, Yashira? Es su hijo, claro. ¿Qué dice tu familia? Lo que diga la jueza. ¿Qué dice tu familia, Yashira? ¿Están a favor tuyos? ¿Cómo están las cosas? Mi familia, claro. ¿Y tú te vas a quedar en el apartamento, Yashira? Muchas gracias. El apartamento, el apartamento, si está en un albergue de eso, para víctimas de violencia. El apartamento también está con ella y lo está cuidando allí, pero un albergue no es lo mismo que un hogar, que un apartamento, que una casa. Es diferente. Así que, señoras y señores, vamos a ver en qué para todo esto. Mientras tanto, el mexicano tiene el grillete, tiene la orden de protección y tiene que, no puede acercarse, porque si se acerca, lo mete en preso. La gran incógnita es saber si quien dice la verdad, si es mexicano, que lo acaba de decir, que le es capaz de darle a una mujer, o si ella también dice ahora ahí, Dios sabe y él sabe lo que hizo. Eso, eso, eso. O sea, que es una cosa bien rara. Vamos a ver, en su momento se sabrá toda la verdad. Oficial.